Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.